¡Papá! ¿Cómo rayos pasó esto? ¡Maldita sea! ¿Estás bien, papá? ¡Estoy listo para abandonar este proyecto! Siempre dices eso. ¿Es verdad esta vez? ¡Nunca haré que funcione esta chatarra inútil! ¡Claro que sí! ¡Ganarás el primer premio mañana en la feria! Y te convertirás en un famoso inventor. ¿De veras piensas eso? Siempre lo he pensado. ¡Bien! ¿Qué estamos esperando? ¡Arreglaré esto rápidamente! ¡Dame la pizza, opresora divergente! Y dime, ¿te divertiste mucho en el pueblo? Traje un libro nuevo. Papá, ¿crees que soy extraña? ¿Mi hija extraña? ¡Ja! ¿De dónde sacaste esa idea? No sé. Nunca me he sentido feliz aquí. No hay nadie con quien charlar. ¿Y qué me dices de Gastón? ¡Es un joven apuesto! Es apuesto, cierto. Y rudo y engreído y... ¡Papá, no es para mí! Bueno, no te preocupes, porque este invento será el inicio de una nueva vida para los dos. Creo que ya está. Ahora lo probaré. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Suerte! ¡Adiós, Telia, y cuídate mientras regreso! ¡Adiós, telia, y cuídate! ¡Adiós, telia, y cuídate! No, no puedes por acá. Vamos, que limpiez un atajo. Llegaremos en un dos por tres. ¡Este no puede ser! ¿Dónde nos has traído, Philip? Será mejor regresar. ¡Oh, no! ¡Calma, calma, esposa! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, Philip! ¡Calma! ¡Así, así, tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Aguien ahí! ¡Aguien!